Cada jueves es una noche diferente, por acá en ArkiHawkTV, entrevista, humor, saludos y mucho más. Desde las 9pm es una noche diferente, a través de YouTube y Facebook Live para el mundo, ArkiHawkTV. Buenas noches tengan todos ustedes, bájame un poquito el retorno aquí atrás, que vengo con las pilas puestas, sí señor. Muy buenas noches tengan todos ustedes, placer de verlo en esta noche, en la noche de jueves, pasada por lluvia, por mucha, 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 pero mucha, 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 mucha lluvia aquí en el sur de la Florida. Sí señor, estamos en el pico, en la parte más alta de la temporada ciclónica y así que, aunque no han salido muchos ciclones, pero sí ha caído mucha lluvia por acá. ¿Cómo están ustedes? Porque yo estoy bien, gracias a Dios, bien. Estoy que me río de mí. Se me quedó pegado eso. Hay que reírse a carcajada y sacar. Recuerden que el maestro dijo que el cerebro no registra si es falsa o no la risa. La cuestión hay que reírse, engañar nuestro cerebro como que si estuviéramos contentos todo el tiempo, porque la felicidad sale de adentro de nosotros. Sí señor, de adentro de nosotros sale y qué bueno que hoy están con nosotros una vez más. Así que empiecen a conectarse, déjenme yo empezar a compartir, ustedes también empiecen a compartir y estamos, ya ahorita tendremos por acá un montón de gente. Tenemos una artista invitada y también tendremos una entrevista directa en vivo y en directo desde Monteplata, República Dominicana. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, aplauso. Sí señor. Bueno, a todas las personas que se están conectando. Hoy tendremos una entrevista con el maestro de Arte Plástica. Sí señor, el maestro Sócrates Troncoso Fabián, mi primazo, mi primo hermano. Que tienen el Festival Internacional de Arte Visuales. Sí señor, allá en Monteplata, en el casino. Lo que son de la serie 8 y lo que no son de allá, procuren el casino de Monteplata, el club de Monteplata, donde van a estar haciendo la exhibición de diferentes pinturas. Más de 40 países participando. Así que la sede del arte es Monteplata, serie 8, municipio. Sí señor, ese municipio, cabecera de provincia. Monteplata. Saludito para todos los serie 8, donde quiera que se encuentren, desde aquí, desde el sur de la Florida. Sí señor. Bueno, también tendremos una artista que viene a visitarnos esta noche, una muchacha que viene arrasando con un tema por ahí, por las redes y dándose a conocer. Pero no, muchacha joven, eso es lo que nosotros hacemos siempre. Le damos la oportunidad a la juventud también. No se crean que yo soy un doño así, nada más. No, no. Yo comparto con la juventud lo que nosotros, porque esos son el futuro de nosotros. Sí señor, ahora no vamos, derecho a darle comienzo oficial a una noche diva. No, 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 no. No señor, no señor. Señores, lo que pasó hoy, esto fue un chiste, suena como un chiste, pero fue una realidad. Resulta ser que en una iglesia llevaron un niño a bautizarlo y le preguntó al padre, ¿tú quieres ser cristiano? Dijo, no, yo quiero ser Messi. Así es que, vamos a darle comienzo oficial a una noche diferente. Llévatelo. Sí, caballeros, con todos ustedes, el multifacético humorista, Arquicastro, el halcón. Ahí está. Tengo una amiga que ella de balompié no sabe nada, pero en pelota es buenísima. Sí señor, vamos a llamar a nuestra queridísima coanimadora Minela Carolina Estrada. El mujerón, ahí viene. Buena, buena, buena. ¿Cómo que yo no sé nada de deporte? Yo no dije que era usted, yo no dije que era usted. Cuidado, cuidado, mira que aquí traigo mi agüita. Usted se la voy yo para usted, es una amiga que yo tengo una amiga de una amiga nueva. Ah, ok. Que ella de deporte no sabe nada, pero en pelota hay más buena. Ah, bueno, yo sé de deporte y pelota. Dígame Minela Carolina Estrada, póngase pilas, venga incendida. Yo ya estoy con pilas, yo estoy requete, requete, requete cargada. Requete cargada de pilas. ¿Usted sabe por qué los robó no se depilan? Ay, no sé, no sé. ¿Usted sabe por qué los robó no se depilan? Ay, mi gente, mi gente, mi gente. Bueno, dígame, cuénteme, ¿usted sabe que a usted, como usted siempre me ha dicho, que a usted le gustan largos? Me gustan gordos. Y largo y gordo. Me gustan largos. Sí, le gustan largos y gordos. Los fines de semana, ahí viene. ¡Claro! Mi gente, va a ver, número uno, número uno. ¿Dónde está el cámara número uno? Ah, me tienen el A3. Mira ahí, con su pelo rojizo. Sí, bueno, no sé si lo distinguen. Sí, claro que sí, se distingue. Bueno, mi gente, aquí tenemos el Labor Day, que es el día Monday, lunes. Y tenemos, yo tengo viernes, sábado, domingo y lunes. No sé qué días tengan ustedes disponibles, pero aquí el lunes se celebra Labor Day. No sé cómo decirlo en español. El día del trabajo. Ok, día del trabajador. Usted va a quedar muda, usted va a quedar muda. O sea, yo, por eso, es el único lugar en sí. Pues si tú trabajas aquí las 24 horas, esta es tu segunda casa. No, no, esto no es trabajo. Trabajo en el lunes, que voy a descansar. Ah, ok, 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 ok. Por aquí, por aquí. 24 horas, 7, estamos siempre aquí. Yo sí, yo sí celebro mi Labor Day. Usted lo celebra. Sí, claro. ¿Para dónde vas? ¿Vas a coger carretera? No, creo que voy al mar. ¿Vas al mar? Voy a coger el timón. ¿Vas a coger el timón? Sí. Ok, de capitana. De capitana. Eso, va a coger un bote. Yo también voy a sacar el bote mío este fin de semana. ¿Viste? Es que hay que aprovechar. Es que hay una basura que hay en casa. Me lo saco aquí. Me lo saco aquí. Bueno, sí, señor. Usted va a coger el bote. Sí, las personas que van a salir, señores, salgan con tiempo. Recuerden que en esta temporada se complica el tráfico en la carretera. Maneje con precaución. Tenga, si usted no tiene a nadie, llévese a precaución a su lado. Porque hay que manejar con precaución y ser prudente a la hora de ceder el paso. No importa si usted tenga la razón. Recuerde eso. No buscamos tener razón, sino ser felices. Sí, señor. Eso, mire ahí la vuelta. Ahí estamos. Que yo no puedo dar vuelta. Dígame. Ahí es. Hoy vamos a estar hablando, vamos a estar entrevistando a Sócrates Troncoso, el maestro directamente desde Monteplata, República Dominicana. Estoy curiosa, estoy curiosa por lo que él va a decir. Nos van a estar siguiendo de dónde van a estar presentando las hojas. Wow, qué nice, qué chévere. Es una primicia para una noche diferente. Esta noche va a ser, la gente que me está mirando, dame cámara dos, dame cámara dos para que me vean a ser. Ay, es que él quiere verse, él quiere solamente verse. Sí, yo si no me veo, no sé qué va a ser de mi el día que yo deje de verme. Señores, a los que están conectados ahora mismo, comiencen a compartir. Yo iba a compartir, no compartí nada, dame compartirlo. Ya empezaron los preparativos para hacer la Feria Internacional de las Artes Visuales. Sí, señor. Se va a celebrar en Monteplata. Eso está en la avenida Meriño, casi esquina San Antonio. Me parece que San Antonio es esquina ahí. Pero usted la busca, frente a frente a la iglesia está el casino, el club. Como le dicen, el club Monteplata, el casino Monteplata. Ahí se van a estar celebrando todas esas obras. Más de 40 países estarán compartiendo, estarán compitiendo en esta... Bueno, deje que eso nos lo cuentes. Sí, él no lo va a contar, pero tenemos que ir poniendo pila a la... A la audiencia, a la audiencia. Que sí, ya Socrates, ya por ahí, ya se conectó y está poniendo en vivo ya por ahí. Sí, señor. Así es que, así es que usted también, conéctese y comparta. Compartan, compartan. MBC, usted está compartiendo. Vamos a ver. Yo estoy compartiendo, yo estoy compartiendo. Aquí, míreme, mene, mene, mene. Yo no la veo por ningún lado a usted. Vamos a ver. Claro que sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí están dando corazoncitos, mira a ver quién está dando corazoncitos. Ya están dando corazoncitos, qué bueno. Vamos, ahí vamos a ver. Yo voy a tomar mi agüita. ¿Tú tomas agua? Yo tomo agua, agua al diente. Estoy hablando en serio, Articastro. Ven acá, aquí se me cayó el, se me cayó el lente azul. ¿Cuál lente azul? El Bluetooth. Ese es en inglés. Póngase pila, póngase pila. No, 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 yo los... Porque es un chiste en inglés y usted no habla inglés. No, para nada. Usted hace ceña en inglés. Ok, aquí estamos, vamos a compartirlo. Bueno, ya tenemos un montón de gente conectada y gente poniendo corazoncitos. Sí, señor. A ver, empieza, empieza. Ahí está la doña. Uh, un montón de gente. Bueno, señores, después que vengamos de esta pausa, vamos a regresar con Sócrates Troncoso, porque nos va a estar hablando de las cosas. Dame cámara 2. Todos hablando de la actividad que se va a estar presentando este fin de semana, que es el 30, 31 y el 1 de septiembre, allá en Monteplata, República Dominicana. Desde mañana hasta el lunes se va a estar presentando eso. Así es que necesito, me envíen el... Ahí está, Troncoso. El lino del... Bueno, dice el que necesita que le envíen el link del programa. Vamos a una pausa y ya se lo enviamos. Y regresamos contigo. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! El segundo Festival Internacional de Arte Visuales Monteplata 2034. Más de 40 países participantes. Empezando el 30 y el 31 de agosto y culminando el 1 de septiembre 2024. Lugar, Salón Los Diez Amigos, el Club Monteplata. Ha oficiado por Colectivo Quinta Esencia Fundación Invenso y la Alcardía de Monteplata. Festival Internacional de Artes Visuales Monteplata 2024. Soy Arquicastro Larcón y los invito. ¡Mujer! Los jueves se convierten en Una Noche Diferente con Arquicastro y Minera Carolina. Una Noche Diferente desde las 9 de la noche por Arquihawk TV. Esos momentos especiales en la vida deben quedar plasmados en el tiempo. En el sur de la Florida, contamos con Hawk Productions. Podemos dejar grabado en video o fotografía esa gran celebración especial. Ya sea una boda grandiosa o sencilla, cumpleaños, bautizos, graduación, videoclips, comerciales o cualquier evento que usted recordará toda una vida. Llame ahora al 786-333-3735. Contamos con paquetes que se ajustan a su presupuesto. Y para ofrecerles más, tenemos los servicios de limusina. O si quiere conocer la Bahía de Miami, hágalo con nosotros a través de un yate tour. También servicios de salón de banquete, bizcochos o tortas de celebración, maestría de ceremonia, DJ y mucho más. Y si su interés está en las redes sociales, contamos con un moderno estudio para que suba su contenido de una forma más profesional. No olvide, para grabar o fotografiar sus eventos familiares, empresariales o políticos, Hawk Productions es la solución. 786-333-3735 ¿Sabe a dónde se encuentra el pollo más sabroso del sur de la Florida? En pollo típico restaurante, con la variedad de platos típicos como nuestro delicioso pernil, chicharrones, pescado frito y nuestro incomparable pollo. Con sus acompañantes preferidos, mofongo, plátanos o yuca, almuerce o cénico, nosotros en el 5011, State Road 7 en Jamie y compruebe que la comida más sabrosa se encuentra aquí, en pollo típico restaurante. Cada jueves es una noche diferente, por acá en Arquihoc TV. Entrevista, humor, saludos y mucho más. Desde las 9pm, es una noche diferente. A través de YouTube y Facebook Live para el mundo. Arquihoc TV Paz y amor, sí señor, lo que necesita el mundo, paz y amor para todos ustedes, bendiciones en este día. No sería otro mundo si fuera de paz y amor. Bueno, pero sería otro mundo, vamos a hacer, dicen que la forma de cambiar el mundo es empezar cambiando por uno mismo. Por uno mismo. Así mismo. Vamos a empezar a cambiar. Y tomando mucha agüita. Y tomando agua. Tú no sabes lo que es, el agua es lo que es, o sea, esto es sagrado, esto es vida. Yo entiendo, no, que te malentendió, el agua hervida, no la desperdicie. Ay, Dios mío, señor. Usted sabe que hay una señora que fue al doctor, a un doctor naturalista y le dice, doctor, yo quiero que usted me recete algo, algo, pero para rebajar. Pero mire, no me venga a decir que, que te va a arco, que nade, que como pescado, que mire cómo está la ballena. Y otro, otro que le dice, otro que le dice, mire, el 75% de su cuerpo es agua, así que usted no está gorda, usted lo que está inundada. Ajá, bueno, señores, ahí tenemos ya a Sócrates Troncoso, directamente desde Monteplata, República Dominicana. Échese para acá, yo creo que ustedes la van a dejar afuera ahí. Vamos a ver, vamos a ver si... Bueno, recuerden, mi gente, que esto es en vivo, aquí estamos en los... Vamos a ver, vamos a ver si hablamos con... Y a ver qué pasa. Ahí está, ahí está. Saludos, maestros, ¿cómo están? Saludos para los Yanky, Milena. Un placer estar aquí con ustedes, una noche que esperen. En vivo y en directo a través de las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por UMI, y por todas las redes sociales que puedan haber. Y si usted está en cualquier otra parte del mundo y no tiene internet, le voy a dar la clave del vecino, para que ahí se conecte, porque esta entrevista hay que verla. Díganme ustedes, ¿cómo se sienten primeramente? Bueno, estamos aquí en el espacio del salón de evento, ¿verdad que sí? Que se aproxima la hora de la aperturación del evento, podamos mostrar todo el esplendor y las brillas que tenemos aquí. De artistas nacionales, unos 70, 75 artistas nacionales, de todas las redes nacionales, que contactaron, se contactaron a través de Isabel, con el proyecto de participar en el festival, y los artistas internacionales, que fueron contactados, o contactados, a través de los embajadores culturales que tenemos en países como Brasil, con Buenos Dimas, Argentina, Marco Rosán, en Cuba, Bárbara Suárez, y en Italia, Jiménez, allá en Guatemala, y en Puerto Rico, tenemos, bueno, en Puerto Rico tenemos a a Rodríguez, ¿verdad que sí? A Mitalia Rodríguez, y en Estados Unidos, a la doctora artista plástica consagrada, en el país más bruto. ¿Así que nos sentimos muy bien? Sí, estamos con mucha expectativa en este gran evento, se le ha dado mucha mención en las redes, y la gente realmente está esperando el día de mañana, para estar aquí, y ver qué es lo que ofrece el segundo Festival Internacional de Artes Visuales, Monteplata, 2024. Bueno, aquí, mire, la Carolina Estrada, ¿tiene algo que preguntar? Sí, 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 Sócrate, mil disculpas, yo sé que tú la presentaste a la dama en el inicio del programa, y quisiera escucharlo para que todos los escuchen, ¿quién es ella? Isabel García es una gestora cultural dominicana, ¿verdad que sí? Con una buena trayectoria, también excelente artista, que a través de un colega, bueno, hermano de ella, que lo conocía hace un tiempecito de Franklin García, nos puse en contacto, y entonces ha sido una bendición para mí, porque nos ha colaborado bastante, muy organizada, y de todas las labores que hemos realizado, ha sido un poco más llevadera, más suave, poder juntar con la ayuda de ella, y sobre todo, que ha podido captar, es decir, nuestras actividades que han estado interesados en participar. Hemos logrado duplicar prácticamente la participación de los actividades dominicanas en este evento. Muy interesados en eso. Yo sé que tú siempre estás rodeado de personas bellas, hermosas, mujeres, inteligentes, y un equipo bellísimo, porque tuve participación junto a ustedes en el primer festival internacional que se hizo allá en Monteplata, hace ya aproximadamente tres años. Tres años, en 2021. Ya. En plena pandemia. En plena pandemia, ustedes hicieron esto, y esto hay que reconocerlo mundialmente, porque las artes hay que mostrar, hay que mostrar a los artistas que tenemos, y la cantidad de artistas que hay anónimos, que nadie lo conoce, y son un montón de personas con talento, pero no se les ha dado la oportunidad de proyectarse. Y nosotros, y ustedes están haciendo eso, y para nosotros es un privilegio poderlo colaborar en lo que nosotros podamos. En esta noche nos van a mostrar algunas de las obras que están, pueden mover el teléfono, nosotros estamos en vivo en directo y pueden moverlo. Mira qué belleza. Si tienen algunas, se pueden mover con el teléfono, para que vayan mostrándolo, para que la gente la vaya viendo. Excelente. Como pueden ver, esa es una muestra de Monteplata, o sea, Monteplata en una obra. Ok, ahí está. Un estudiante, Pégate, pégate al teléfono, Sócrates, para que se escuche mejor. Aquí tenemos parte de lo que va a ser la exhibición de mañana. Es una obra de artista, como decía, que no se le ha dado oportunidad, que es un artista talentoso, pero nuestro objetivo como gestores es ese, de dar a conocer a esos artistas y su gran trayectoria. Aquí tenemos también más de esos artistas. Como pueden ver, son realmente extraordinarias. Y cada una de esas obras cuenta una historia, que es lo importante. Bueno, eso... Me hubiese gustado que alguno de esos artistas estuviera aquí, ¿para qué? Porque cada obra cuenta una historia de ese artista, y solamente el artista es el que puede transmitir o hablar acerca de esa historia. Así mismo es. Así mismo es. Sí. Cada artista es dueño de su obra. Así es que yo creo que están haciendo un trabajo súper, Sócrates, yo creo que a ti... A ti, si dijeran que vamos a darte una corona en una forma jocosa, yo diría, no, hay que darte una caja, presidente. Porque verdaderamente te la ha ganado, eres un luchador, un trabajador incansable, y Monteplata sabe eso, y le ha dado bastante. Yo estoy sumamente orgulloso de ti, el ser primo tuyo para mí es un privilegio decir que soy el primo del maestro de los maestros en cuanto a las artes se refieren. Algo que no se puede dejar de destacar es, si ven cómo están esas obras organizadas o montadas, más bien, es gracias a la curaduría o a la museografía, como le conozcan en algunos lugares, de Johanny Abreu, una de las expositoras, pero ella tiene una escultura, pero aparte de ser artista visual, también es escultora, y también Mauren Aglael Pérez. Le voy a mostrar la obra de Mauren. Es una obra que impacta realmente, y no podemos dejar de destacar a esas dos artistas, porque también han sido de gran ayuda a la obra del montaje de este gran obra. Aquí tenemos la obra de Mauren, como pueden ver ahí, se llama Golondrina. Es una obra con mucha fuerza, es una obra que dice mucho del artista, realmente. Super, super, verdaderamente, yo creo que Monteplata entero tiene que estar muy contento y tiene que dar el apoyo que se merece este tipo de actividades, ya que nosotros tenemos bastante talento, no solamente en cuanto a lo que es arte, si no tenemos los artistas, tenemos deporte, tenemos los atletas, y ahora mismo nosotros estamos allá arribota, y tenemos que mantenernos allá, y yo creo que ustedes están haciendo lo que debe hacerse por las artes plásticas. Sócrate, para el próximo año tienes que darle un espaciosito a Arqui Castro. Él sí, sí. Sí, definitivamente, Milenio. Con mucho tiempo, Sócrate. Con mucho tiempo para él. Y una pared para él solito. Sí. Yo creo que es válido, Arqui no solamente es un buen actor, comediante, presentador, aviador, bueno, es 100% el artista dominicano más polipacético que hemos tenido. Hubo otro, a nivel nacional, que era muy polipacético, así, hacía de todo, que era... ¿De Monteplata? Eddie Rujo. Eddie Rujo, exactamente. Pero tú lo superpasaste. Y los dos, casualmente, de aquí de Monteplata. Yo creo que esa pena de artista completo, como que de aquí, de Monteplata. Bueno, tú sabes qué, que quiero mandar un saludo, antes de que ustedes se vayan, quiero mandar un saludo a Kiro Fabián, que está conectada, también a Miriam Contreras, mi tía, tía nuestra, mandarle un saludo a ella, que está conectada, así que compartan ahí, Miriam y Kiro, también un saludo muy especial al maestro, al primer maestro que tuvimos, que tenemos, que es nuestro queridísimo Félix Guzmán Fabián, que tú sabes que es el primero de la familia, en lo que son las artes plásticas. Yo también quiero enviar, más bien que un saludo, unas felicitaciones, y dedicar esta entrevista a mi nieta Yanisi, que nos está mirando desde California, que cumplió año ayer. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Feliz cumple, cumple! Gracias, gracias. Ella también es artista, le encanta el arte, ella dice que cuando venga, lo primero que va a hacer es visitar este tipo de actividades. Bueno, cuando... Para Yanisi, mi amor, te amo mucho. Yanisi, cuando esté por aquí, por el sur de la Florida, aquí tienes una casa donde puede venir a dar tus primeros pasos para nosotros, darte la patadita de la buena suerte, para que se... Para que te conozcan aquí en la Florida. Para que te conozcan, sí. Saludito usted tiene, Minela, tiene saludos. Saludos, saludos, aquí hay muchos conectados. Voy a ver a quién puedo ver por aquí. Está Margarita Montilla Díaz, felicidades. Kenny Guzmán, excelente, bendiciones, grandes éxitos. Milene Suárez Méndez, ella manda saludos, bendiciones. Y también te dice que mereces un premio de pintor. Mira, está. A Margarita Montilla Díaz, también está conectada, que estuvimos... Yo creo que estuvimos... Ella estuvo participando la otra vez. Sí, la otra vez. No sé si está en este. Así es que... Bueno, ¿qué más? Bueno, señores, lo que están haciendo... Recuerda, échate un poquito el teléfono para el frente, Sócrates, para que te vean la cara. Para que no te lo pegue, pégatelo. Ahí está, ahí está, ahí está. Estas son partes de las obras que se van a estar presentando este fin de semana allí en Monteplata, República Dominicana, donde se estará presentando esta Feria Internacional, la Segunda Feria Internacional de Arte Visuales, presentándose en el casino, en el Club Monteplata. Sí, señor. Desde mañana hasta el primero de septiembre. Así es que usted va a hacer por allá. ¿A qué hora empieza? A las seis en punto de la tarde. Déjame decirte algo, agregate algo. Y es que este festival está dedicado al país de Cuba como invitado internacional especial. Ah, eso. ¡Qué lindo! Sí, y a la Municipalidad de San Pedro de Macorín, que viene con una delegación bien amplia. San Pedro. Con la presencia de ellos aquí, en pleno. Y vamos a ver cómo resulta todo. Estamos preparados para recibir a todos esos invitados. y que el público de Monteplata, en pleno general, pueda también disfrutar de todo lo que es el evento y las obras de arte. Y también recordarle que no solamente son obras visuales, sino que tenemos las modalidades de dibujo, tenemos también instalaciones, teatro, vamos a tener un taller de actuación, vamos a tener fotografía, escultura y mucho más. Y música. Y música. De todo, de todo en el árbol de las artes, en todas ramas. Así es que, gracias mil por concedernos esta información y que el mundo entero se entere de lo que están haciendo ustedes allá en República Dominicana, Monteplata principalmente. Así que, a todos los Serie 8 y todas las personas, todos los dominicanos que les gustan las artes, la cita es este viernes 30 y el sábado 31 y el domingo primero, ¿no? Sí, el domingo primero de septiembre. Así es que, todos allá para Monteplata a disfrutar y a apreciar estas obras. Gracias muchachos. Gracias a ti y nos vemos pronto. Ahí es, bendiciones y éxito. Muchos éxitos. Gracias. Los jueves se convierten en Una Noche Diferente con Arqui Castro y Minera Carolina, Una Noche Diferente, desde las 9 de la noche, por Arqui Hawk TV. En Arqui Hawk TV, estamos al día con la tecnología. Un equipo profesional, listo con modernos equipos para traerles una imagen de alta definición. Cubriendo el mundo entero a través de las redes sociales, en Facebook Live y YouTube. En Arqui Hawk TV, somos la televisión moderna. ¿Sabe a dónde se encuentra el pollo más sabroso del sur de la Florida? En Pollo Típico Restaurante, con la variedad de platos típicos como nuestro delicioso pernil, chicharrones, pescado frito y nuestro incomparable pollo. Con sus acompañantes preferidos, mofongo, plátanos o yuca. Almuerce o cénico, nosotros en el 5011, State Road 7 en JV y compruebe que la comida más sabrosa se encuentra aquí, en Pollo Típico Restaurante. Cada jueves es una noche diferente, por acá en Arqui Hawk TV. Entrevista, humor, saludos y mucho más. Desde las 9pm, es una noche diferente. A través de YouTube y Facebook Live para el mundo. Arqui Hawk TV El segundo Festival Internacional de Arte Visuales, Monte Plata 2024. Más de 40 países participantes. Empezando el 30 y el 31 de agosto y culminando el 1 de septiembre 2024. Lugar, Salón Los Diez Amigos, el Club Monte Plata. Ha oficiado por colectivo, Quinta Esencia Fundación Invenso y la Alcaldía de Monte Plata. Festival Internacional de Artes Visuales, Monte Plata 2024. Soy Dan Gil Castro Larcón y los invito. Saludos, 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 saludos. No, ya me mareaste tú. Bueno, espero que ellos hayan disfrutado de la entrevista que tuvimos con Sócrate Troncoso. Muy interesante lo que va a pasar allá en Monte Plata a partir de mañana. Ya, ya, y de eso que faltan todavía las fiestas patronales. Bueno, acuérdate que tienes un espacio para el próximo año o para el próximo evento. Sí, el hotel, bueno, yo tuve en el primero, tuve en, ahí fue que me hicieron el reconocimiento, recuerda. Bueno, pero que tiene que ser siempre, Arqui. Ok, está bien, la próxima vez voy con tiempo para transmitirle de allá directamente. No, tienen que darte una pared completa. Bueno, mi gente, aquí hemos hablado mucho, 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 pero esta noche tenemos aquí una chica. Antes de presentar, vamos a saludar, usted nos saludó. Ay, perdón. Dijeron saludos, saludos, saludos y usted se entretuvo. Ay, bueno, yo estoy emocionada con lo que viene ahorita, chico. Se emocionó. Bueno, dice, dice... Diga, se me murió. No, hombre, así dijo un señor anoche, que se le murió un primo que él tenía que... Ay, se me murió. ¿Y entonces quién fue? Bueno, un primo que él tenía. Bueno, bueno, a él va a ser. En la gente que están saludando, hay que saludarlo, ¿no? Dice, ah, Milenia Suara dice que yo me merezco un premio. Tráigamelo. Tráigamelo. Sí, ahí dice que me merezco un premio. Digo, tráigamelo. Ok. Ok, Margarita Montilla. Troncoso, está también, York. También, York y York y la familia, están ahí, Raquel Pérez, Kenny Guzmán, también está conectada. Saludito para ahí, se dice, excelente, bendiciones, grandes éxitos. Dice Kenny Guzmán. Sí, señor, eso va, pero mire, se pegaron mucha gente, se hicieron, se pegaron mucha gente. Está bonito eso. Está bueno. Bueno, usted me decía que usted tenía... Ah, yo tengo una invitada esta noche. ¿Usted la tiene? Bueno, pues, presente la entonces. Yo tengo una invitada, me la trajo una amiga. Una amiga, una amiga suya, una amiga de una amiga suya. Sí. Ya. Pero tú la ves, una chiquita. Ay, esa es una niña, una chiquita. Una chiquita. Chiquita de... Bueno, sí, no, y comparativamente con gente que yo sé, yo sé, no, yo. Cállate, no digas nada. No, 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 pero yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo que comparativamente con gente, con la amiga mía. Ok, ok, ok. Con la amiga de una amiga mía. Está bien, está bien. Ah, mire, otro chiste que le tengo antes que venga. Uy, no, ese chiste es tuyo. Es chiste, 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 chiste. La tipa que le dice, le dice al tipo, mi amor, entonces me voy mañana contigo. Dice él, pero, ¿para dónde? Si yo no tengo que caerme muerto. Y le dice, pero tú me dijiste que mi mamá, que me iba a mantener. Sí, pero es secreto. Qué muy bueno te hace chiste, yo no sé si a ti le gustó, pero a mí me pasó. Qué bueno. La amante, entonces, la amante. Se va a tener el secreto. Bueno, yo no voy a ir. Ahora, ¿por qué lo escuché usted? Está lenta, está lenta. Ok, presente. Esta noche tenemos aquí, en los estudios de una noche diferente, a una chica cubana. Ella dice que le gusta el reggaetón, que le gusta la bachata, que le gusta, también ya va. Espera, el denbón, la música urbana. ¿El denbón? ¿El denbón? El denbó. Denbón, denbón, denbón. Bueno, no sé. Lo cierto es que ella no se ha definido. Pero a ella le gusta la música. A ella le gusta la música. Y está con nosotros esta noche, la vamos a entrevistar y a ver qué podemos saber más de ella. ¿Usted no me dijo para ponerlo así? Bueno, pues yo le doy la mía. No, es que usted se va a parar. Ok. Para que ella entre. Así que vamos a darle la bienvenida. ¡Fuerte aplauso! A Calisa. ¡Calisa! Ella es una chiquita. Calisa, Calisa. Siéntate por aquí cómo estás. Ay, vino de pin, vino de pin. Me encanta, me encanta. Vino de pin, ¿ella le gusta? Claro, él es caballero, él es caballero. Todavía existen los caballeros en el mundo. Aunque no soy de Santiago, soy caballero. ¿No lo creamos? Sí, sí los hay, sí los hay. Sí, hay caballeros. Hay caballeros que abren puertas. abren cuarto en las madrugadas cuando se meten y se ven sillas tu micrófono para que me escuchen bien para que me escuchen bien bueno Caliza cuéntanos de ti vamos para que te conozca este público de una noche diferente quien tu eres, como tu sales y como tu llegas aquí bueno quien yo soy me encantaría que lo descubran ustedes los voy a estar esperando por mis redes sociales lo que normalmente uso más es Instagram caliza.music me va a encantar verlos por allá y bueno que puedan disfrutar de mi música de las propuestas que traigo ahora mismo todavía no me he definido como dice mi amiga no me he definido en cuanto si reggaetón si cumbia si rap porque también rapeamos va a salir pronto una bachata disfruto la música y me da alegría y me gusta jugar con las emociones cuando estoy triste hacer música triste cuando estoy feliz hacer música para bailar como el dembow y la verdad me encanta mucho me encanta mucho me encanta mucho el arte o sea la música desde niña soñaba con bailar antes que cantar siempre mi sueño fue ser bailarina y pues o sea estar hoy aquí es un placer porque todo lo de las luces me encanta así como su show mira brillante brillante a ver cámara 1 cámara 1 es boqueteros sí para que se vean los brillos y los brillos de mi corona mira 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 eso mira y también cubana ¿viste? sí y no tiene el acento cubano ¿no tiene? no lo perdí ella no tiene acento cubano soy cubana y últimamente digo más a Cere que los cubanos que están en Cuba y ella tiene un acento diferente no sé si mezcla el puertorriqueño con un poquito de mexicano con un poquito de Cuba o sea tiene una mezcla y todavía no se define no que pasa pero la ventana la ventana la ventana es cubana oye está rica esta silla para hacer esto yo la estaba mirando y me dio envidio o sea como que eso es qué divertido eso es lo bueno de esto es que sea eso una chica divertida ella es una chica divertida ella es una mamá tiene una bebé una madre ella es una mamá una madre ¿por qué madre? bueno porque hay una canción un tiempo que dice la mamá de la mamá de la mamá oh perdón con doble sentido entonces somos madre bueno ella es una mamacita una mamita también en la carita de ella tan chiquitica que se ve ya es una mamá es una mamá sí tenemos una pequeñita siete años tiene mena ¿siete años? por lo que parece que el que tiene son trece ¿ya queda lo que metes? no le voy a decir porque es secreto no digas tu edad no es secreto lo cierto es que tuviste a la niña a los quince ponle ok sí por allá más o menos hace ocho años la tuvimos ¿hace ocho años? no hace siete ella va a cumplir ocho en noviembre ¿la tuviste aquí o la tuviste en Cuba? en Cuba ¿y está ahí en Cuba o la está aquí? está aquí conmigo gracias a Dios por esa bendición de poder tener mi niña acá y el tema que viene promocionando que está sonando en las redes que yo sé que que por ahí Edith Mari que te está promoviendo que es la que siempre nos trae sí ella ella a ver ella es la manager de nuestra amiga Caliza que siempre es la que nos trae siempre está con nosotros en es para mí es mi manager mi amiga mi mano derecha es es todo es mágica o sea me sacó literalmente de mi cama ya lo he dicho en otras entrevistas yo no quería saber de la música no quería saber de la música nos estaba atravesando por un momento difícil y no estaba como enfocada no estaba enfocada en la música en ese momento y se dio cuenta enseguida fue de las pocas personas me escribieron muchas personas pero que me insistió en qué es lo que está pasando o sea porque a veces tú decías no me siento un poquito mal pero las personas ya como que ah ok pero él insistió en querer saber qué era lo que me estaba pasando que tenía sí y a veces uno se sumerge como en la depresión en la depre y uno no quiere hablar se cierra con uno mismo y él me logró sacar como de mi cama se me envió el micrófono a qué edad y disculpa que te corte así a qué edad empieza tú a interesarte por la música mira yo desde pequeñita desde pequeñita desde que yo todavía no caminaba bien yo me paraba en puntitas de pie porque quería ser bailarina y entonces yo siempre estuve como que bailando poniéndome que si pelo que si viendo todo lo que hacían en la televisión ¿saben? en Cuba daban el ballet de Alicia Alonso entonces yo estaba ahí siempre queriéndolo hacer todo entré como con ocho nueve años a una agrupación que se llamaba Arcoiris Musical era una pequeña agrupación en mi barrio yo soy de Managua de Arroyo Naranjo besito para toda mi gente era una pequeña agrupación no era muy grande pero digamos o sea fui una de las chicas que inauguró aquella agrupación y pues ahí cantaba bailaba hacía de payasita actuación hacía todo o sea presentadora tenía como que todas las variantes del escenario ¿no? de lo que es el arte por la televisión y me presentaba en lugares me acuerdo que íbamos a la Expo Cuba y cantaba entonces era corre y disfrázate porque ahora ya presentaste pero ahora te toca ser de payasas y ahora te toca eso una época bien bonita lo dejé porque ya tenía o sea ya cumplí como trece años catorce donde quiera que o sea ya mis amiguitas o sea ya tenía novios y yo como que todavía estaba haciendo cosas de niños y me da no me hacían bullying pero sí como que me daba un poquito de pena y a veces me decían ay tú todavía como que cantando y toda esa bobería y entonces como que queriéndolo con todo mi corazón pues me dejé llevar por lo que pensaron otras personas que es algo que hoy no hago o sea ahora que critiquen que hablen que opinen pero en ese momento la inmadurez que hablen que digan lo que quieren que yo soy un cobarde que no tengo valor oh my god entonces ya lo dejé bueno mira vamos ahí a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos te dejamos en la escena para que nos prepare para que nos haga el tema y cerramos contigo así es que no se mueve usted y ahí que ya viene con más en una noche diferente llévatelo en archihop tv estamos al día con la tecnología un equipo profesional listo con modernos equipos para traerles una imagen de alta definición cubriendo el mundo entero a través de las redes sociales en facebook live y youtube en archihop tv somos la televisión moderna sabe a donde se encuentra el pollo más sabroso del sur de la florida en pollo típico restaurante con la variedad de platos típicos como nuestro delicioso pernil chicharrones pescado frito y nuestro incomparable pollo con sus acompañantes preferidos mofongo plátanos soy yuca almuerce o cene con nosotros en el cincuenta once state road seven en jv y compruebe que la comida más sabrosa se encuentra aquí el pollo típico restaurante cada jueves es una noche diferente por acá en archihop tv entrevista humor saludos y mucho más desde las 9 pm es una noche diferente a través de youtube y facebook live para el mundo archihop tv mira que lindo cierto aquí estamos este escenario para ti caliza si señor bueno señores el tiempo ha dicho se finis se acabó hasta la próxima pero lo vamos a dejar con caliza en esta noche si señor música maestro y nos vemos el próximo fin de semana si señor el próximo vuelve el próximo vuelve hombre que te me perdió con el fin un día llora las consecuencias de amar a quien no me amaba por eso hoy si quiero una corona me la consigo sola amarme a mi misma es la prioridad ahora ya no creo en nadie nadie me controla este banco es mío y lo manejo sola ahora que estoy pa' mi los hombres me hacen cola cuando di mi vida me romperon todas que fue sin querer mis veces ya escuché ahora que me envenenaste con tan solo un beso hoy ya ni creo en el amor no le apuesto ni impuesto cupido ya entendió el proceso y las flechas que me envió se las mandé todo de regreso y si diosito nos permite vay de y lo cambio yo ooooo nombré cá packed zá Riz Champions Regal Gracias por ver el video.